La lectura es una de las actividades más benéficas que se pueden practicar y permite que la persona adquiera conocimientos y cómo entender el mundo y todo lo que nos rodea, explicó Sofía Macías, coordinadora del Club de Lectura Alejandría de Nueva Acrópolis. Es más benéfica que nosotros podemos practicar, de los hábitos que más nos dejan a largo plazo, pues por esa misma idea, ¿verdad?, de que uno puede vivir, experimentar y comprender muchas más cosas a través de la lectura que a través de nuestra sola experiencia humana, que es siempre limitada. Pero con cada libro que uno conoce y que uno va explorando, se expande el conocimiento, se expande nuestra perspectiva del mundo y aprendemos a ver a través de los ojos de otras personas, lo cual es siempre muy interesante. Y yo creo que es un regalo, de verdad, el que hay en escritores que ponen todo su esfuerzo, investigación, en regalarle al mundo un poquito de lo que ellos han aprendido con todo su tiempo, ¿verdad?, de trabajo. Y es algo muy interesante que nosotros hemos aprendido con el paso del tiempo. La lectura es diferente para cada persona, incluso si leemos el mismo libro. Entonces, a pesar de que sigue siendo la misma historia o las mismas palabras, la interacción entre dos lectores siempre encuentra mucho más de lo que cada uno pudo encontrar por sí mismo. Asimismo, destacó la importancia de participar en los clubes de lectura. Ahora que estábamos viendo con el hecho de que ya empezamos julio y que ya estamos a mitad de año, hay muchas personas que se están replanteando sus metas, porque ya llegamos, ¿verdad? Pero la verdad es que cualquier día es bueno para comenzar. El punto es seguir constante, el objetivo es mantenerse haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Y si una de las metas que teníamos para este año es ser más constantes en la lectura, esta es una muy buena oportunidad porque en la unión de las personas, en el espacio para compartir, encontramos mucha más motivación y, de hecho, es una experiencia agradable para continuar fortaleciendo el hábito de la lectura. Nosotros vemos el club de lectura Alejandría, nos reunimos de forma semanal los días sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6, por medio de Zoom. Nos pueden escribir al número 2277-1193, nos pueden llamar, perdón, y nosotros con mucho gusto les vamos a enviar toda la información y el enlace para unirse. Noticias 12, Darlen Tellez.